El cantautor cosaricense Dionisio Cabal Nicaragua, Nicaraguita, la flor más linda de mi creer, abonada con la bendita Nicaraguita Y el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy Brindarán un concierto junto a Carlos Monge y Natanael Marín El miércoles 6 de febrero a partir de las 7 de la noche en el Complejo Cultural en San Isidro de El General Esta actividad es organizada por la Escuela Chimirol de Rivas, primera carbono neutral de Costa Rica Con el fin de recaudar fondos Tenemos la visita de Carlos Mejía Godoy y Don Dionisio Cabal Ellos vienen a un concierto con el fin de estrechar los lazos con el pueblo nicaragüense Y aprovechar la circunstancia para recaudar fondos para la Escuela Chimirol Don Dionisio es un gran admirador de los proyectos que se desarrollan en la Escuela de Chimirol La certificación de carbono neutralidad ha tenido mucho valor para Don Dionisio Y él nos respalda en todo momento y por eso se quiso traer esa actividad bajo esa circunstancia El concierto se denomina Querida Nicaragua como parte de una gira por la paz y la hermandad El pueblo nicaragüense es un pueblo hermano Aquí en Pérez Celedón tenemos muchos nicaragüenses que trabajan honradamente Que luchan, que están atentos con lo que está pasando en esta hermana república Y si nosotros gozamos de una democracia tan buena y pura ¿Por qué no dar un respaldo a un pueblo que ha luchado tanto, que ha sufrido tanto Esta circunstancia en cuanto a su forma de gobierno? La intención es llevarlos a sembrar un árbol también en el bosque de los famosos Vamos a llevar a Don Jorge a la escuela Va a sembrar un árbol en el bosque de los famosos Aprovechando para las personas tal vez que conocen un poco de su trayectoria Este gran artista nicaragüense que es muy emblemático El costo de la entrada es de 8 mil colones por persona El costo de la entrada es de 8 mil colones por persona